¿Alguna vez has sentido miedo? De ese tipo de miedo que recorre todo tu cuerpo en una sensación fría, que te hace temblar y te provoca un estado de desesperación, una falta de esperanza, una intensa inquietud y que algunos lo llaman terror. Sin ir demasiado lejos te diré que lo has sentido, con la idea de morir, esa incertidumbre de no saber qué pasará después, ese sentimiento tan ilógico de temerle a algo tan natural como morir, pero al mismo tiempo propio de nuestra naturaleza temer de lo desconocido. Quizá no te hayas dado cuenta, pero siempre buscamos algún tipo de consuelo después de que se presenta este sentimiento, como si quisiéramos arrancarlo de nosotros permanentemente con cualquier cosa opuesta, como algo de afecto, ya sean algunos abrazos o que haya alguien que pueda escucharte para desahogarte. Y aunque todo esto funcione al principio, déjame decirte amigo mío que solo te estás distrayendo, porque, ¿a qué no sabes qué? Ese miedo, tarde o temprano regresará. Como ya te había dicho, los seres humanos buscamos consuelo ante el miedo, ante el terror. He aquí la herramienta por excelencia que nos devuelve nuestras esperanzas, esperanzas, mentirnos, engañarnos. Así como los antiguos relacionaban a deidades, a titanes o algún otro ser de procedencia fantástica divina, a fenómenos que no comprendían, de la misma manera nosotros satisfacemos esa necesidad de esperanza creando ideologías, como la existencia de seres divinos que nos proporcionarán la vida eterna después de morir. Mira que el miedo nos puede hundir, quebrarnos totalmente, pero no todo es tan cruel. El miedo, específicamente el miedo a la muerte, abrió nuestros ojos, nuestra mente. El miedo nos motiva a crear obras de arte, como pinturas, literatura, esculturas, etc. Así que después de todo el miedo no es tan malo, pero desafortunadamente esa motivación de crear no aplica para todos. Porque aunque ser conscientes de que vamos a morir nos llevó a una interminable búsqueda de la inmortalidad, también nos dio una falsa seguridad. Ya que mentirnos con que habrá algo o alguien que nos salvará al morir, nos oculta esa preocupación, ese terror. A mi parecer, amigo mío, esto solo es una forma poética de decir que todo estará bien, porque, venga ya, aunque puedes ser muy creyente, religioso o como tú lo quieras ver, nos dejas de ser humano, y tu naturaleza te traerá ese temor otra vez. Y solo es prestar atención a que todo el mundo no se cree el cuento de un salvador, porque no pierden ese temor tan mundano. No puedes negar que es tan irónico notar que todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Cuando te encuentres en alguna situación donde la muerte te parezca cercana, volverás a sentir terror. Un frío en el cuerpo, una extraña sensación en el pecho, pero eso no se comparará con lo que sentirás cuando estés a breves minutos de realmente morir. Querrás correr, pedirás auxilio a quien sea, y la desesperación te consumirá porque sabes que no habrá nada ni nadie que te salve de ese estado de no existencia inminente. Y su inminente llegada te hará experimentar la peor de las sensaciones que irónicamente será la primera y última vez que lo sentirás en la vida. En tu vida. Así que mi estimado amigo, puedes quedarte ahí y llorar porque tienes miedo, o puedes ser más inteligente y llorar arte. Ahora te dejaré a ti hablar y me gustaría escuchar ¿Qué harás con el tiempo libre que te queda? ¿Qué harás con el tiempo libre? ¿Qué harás con el tiempo libre?